¿Qué estará pasando entre Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, y Will Salgado, el exalcalde de San Miguel? El día de hoy daba unas declaraciones Will Salgado mencionando que anteriormente en las declaraciones que brindó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, lo había amenazado. Así es que él ahora ha contraamenazado también a Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, a quien le ha dicho que no le tiene miedo y le ha dicho que si él lo continúa atacando, lo continúa presionando, va a soltar la sopa porque él sabe muchas cositas, así ha mencionado el exalcalde de San Miguel, Will Salgado. Así es que eso se encuentra en este momento mencionando para el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien posteriormente vamos a estar quizás viendo la respuesta ante las declaraciones o la contraamenaza que ha hecho Will Salgado. ¿Pero cómo arranca todo esto? Bueno, les vamos a mostrar cómo arranca todo esto partiendo de las declaraciones que daba en su momento el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a lo cual respondió Will Salgado. En primer lugar, veamos cómo el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mencionaba antes de las elecciones que Will Salgado era su amigo. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a toda la gente de San Miguel, especialmente a don Will, el próximo alcalde de San Miguel. Un afectuoso saludo ahí. Pronto también vamos a estar, ya lo hemos estado, pero vamos a seguirlo acompañando y apoyando en todo lo que sea necesario. Tiene todo nuestro apoyo. Es un amigo también en lo personal, Will Salgado, él y su familia. Y estoy seguro de que también es una de las, dentro de las 200 alcaldías que se van a ganar en el país, San Miguel es una de ellas. Ahora veamos las declaraciones que hacía también el presidente de la Asamblea Legislativa hace un par de semanas en una entrevista que le realizaron a través de las redes sociales, donde según el mismo Will Salgado, ahí es donde le envía una amenaza. Un exalcalde de San Miguel hablaba diciendo de que, ay, es que la transparencia y que la Asamblea, la Asamblea está en deuda y tiene que dar, ay Dios, yo quiero ver lo que va a salir en las primeras auditorías en esa alcaldía. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que debería de tener los preocupados. Ahí tienen, esas son las palabras que daba el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en esa entrevista. Y ese es el momento en el cual se refirió a Will Salgado, el exalcalde de San Miguel. Bueno, no sé ustedes, ahí interpreten, creen que eso era una amenaza para Will Salgado. Bueno, déjenmelo en los comentarios para estarlo viendo por ahí. Ahora, vamos a escuchar la otra parte, la otra cara de la moneda. Vamos a escuchar qué es lo que ha mencionado Will Salgado referente a esas palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, donde él menciona que ahí esas palabras eran una amenaza para él. Así es que ahora Will Salgado, en primer lugar, dice que, bueno, que se la va a perdonar. Dice, no hay problema. Si lo dijo, bueno, le sale sobrando, dice así Will Salgado, si daba esas declaraciones, si lo deja hasta ahí. Pero si lo sigue cucando, si lo sigue presionando y queriendo involucrar en otras cosas que no, nada que ver, dice ahí Will Salgado, bueno, se va a ver obligado, entonces, a soltar la sopa de lo que él sabe. Porque él sabe cositas y él no se mete con nadie, dice, a menos, a menos, dice Will Salgado, que a mí me ataquen, es que yo me voy a defender y luego voy contraatacar. Así es que, en otras palabras, le dijo el presidente de la Asamblea Legislativa que si él no quiere que la cosa continúe, mejor que ya se quede calladito, ¿verdad? Que ya no se hable más del tema porque si no, lo va a obligar a él soltar la sopa de muchas cositas que él sabe, dice Will Salgado. Como dicen ahí en mi cantón, ¿verdad? Que por tratar de sacar un pie del lobo, sale metiendo el otro, ¿verdad? Y después tiene los dos pies metidos en el lobo por querer sacar uno. Pues decirle que con el presidente yo no tengo problema, ¿verdad? Si él dijo lo que dijo, para mí es irrelevante, ¿verdad? Lo único que le voy a decir es que yo me defiendo, yo le respondo a quienes me agreden. Si él no me agrede o no me sigue agrediendo, pues yo no voy a mencionarlo a él para nada. Yo le voy a respetar su privacidad y le voy a respetar su vida política. Pero si él se mete conmigo y él sigue pinchando el panal, obvio, pues, más de alguna de las avispas que pinche el panal lo va a picar. ¿Verdad? Porque yo sé cositas, pues, yo sé muchas cositas, pero muchas. Pero miren, callado. Pero se mete conmigo, pues, me meto ahí a la cajita de sorpresas que tengo ahí y le puedo sacar su conejo del sombrero, como él dice en el anuncio, ¿verdad? Que es mago. Y si no es mago es ladrón, dice. Entonces, le puedo sacar su conejo del sombrero. Pero tranquilo. Eso, pues, pudo ser un momento que estaba molesto porque yo en ese momento dije, pues, que la lista que habían sacado los diputados era paja, pues, era pajera, era pajarito. Porque la que sacó ciberinteligencia, sí, era de verdad. La que sacaron después, pues, era solo para lavarse las caras, pues. ¡Qué paloma! Y ya, con eso, miren, ya tranquilo. Ya conformaron a todo el mundo con esa lista. Y como siguen lanzando cortinas de humo, ya la gente se le olvida, pues. No, ni mierda. Esto no es perdón. Tal cual, como escucharon, esa es la manera a través de la cual Will Salgado contra amenaza a Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero algunos me van a decir, hey, pero acá no ha mencionado él que es amenaza. Bueno, en este momento les mostramos ese video donde dice que esas palabras que giró en ese momento Ernesto Castro para él fueron una amenaza. Es por eso que les decimos que con esto lo que está haciendo Will Salgado es contra amenazar según sus palabras. Donde dicho sea de paso, le hacen la pregunta puntual a Will Salgado que si Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, es su enemigo. Si está en la lista de sus enemigos. Y esto es lo que responde Will Salgado. Fíjense que él me mencionó, pero yo también lo mencioné. Que si él me sigue mencionando, entonces me va a obligar a decir cosas que yo sé. Pero como él tiró como una indirecta, como dije, como una chifleta. Como una indirecta bien directa. Una indirecta directa amenazante, porque fue una amenaza. Una indirecta directa amenazante, porque fue una amenaza. Este, hasta que yo no vea que de verdad me estaba perjudicando, que de verdad me estaba queriendo hacer daño a propósito. Pues lo que dijo, yo lo disculpo y lo que dijo, pues yo lo ignoro. Y no, no lo voy a atacar. Pero si él insiste y sigue, o me manda a estar acosando de algo otra vía. Empieza la batalla. Entonces sí voy a hablar, porque yo miedo no le tengo absolutamente nada. ¿Que me va a meter preso? Me vale. ¿Que me van a matar en la cárcel para silenciarme? Me vale. Que van a echar régimen de excepción. O sea, no le tengo miedo a eso, pues. O sea, yo ya estaba en la cárcel de Choto. Ya una vez estuve dos años preso sin hacer nada. O sea, yo ya sé que estar preso en una celda de seis metros cuadrados y que adentro hayan 200 individuos, pues que en los catres duerme uno arriba, otro abajo y otro duerme abajo. Y que a los catres le ponen un trozo en cada pata para que el que está abajo pueda caber abajo. O sea, ya he dormido en el piso abajo de un catre, de un camarote por años. O sea, eso a mí no me desvela. ¡Qué paloma! Ahí tienen ustedes las declaraciones de Will Salgado para lo que en un momento mencionaba el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Una vez más, en estas declaraciones confirma que si él continúa, ¿verdad?, tratando de hablar cosas en contra de él o de alguna manera involucrarlo en lo que él no ha hecho, dice, o como se diría en buen salvadoreño, si lo continúa cucando, ¿verdad?, entonces sí va a soltar, dice, la sopa. Es decir, lo va a presionar a manera de que va a tener que defenderse, va a tener que reaccionar. Y él es algo de lo cual él siempre está calladito, dice, sabe sus cosas, pero en silencio, no las anda comentando. ¿Por qué no le gusta meterse en ningún problema, dice? Pero si continúa el presidente de la Asamblea Legislativa cucándolo, va a soltar la sopa, dice, él sabe sus cositas. Y le sale sobrando, entonces, dice, si después lo intentan capturar, si lo intentan meter preso, lo que sea, ¿verdad? Incluso habla de que si le intentan quitar la vida, ¿verdad? O sea, ya se va a algo bastante fuerte, a extremos fuertes, ¿verdad? Pero esa es la manera a través de la cual él ve la situación en la cual se encuentra en este momento. Y la única contra amenaza que hace es decir que si lo continúan cucando, él va a soltar la verdad de todo lo que sabe. Aún así, corriendo el riesgo, dice, de que lo quieran silenciar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan de estas declaraciones de Will Salgado? ¿Qué es lo que realmente estará pasando entre el diputado presidente de la Asamblea Legislativa y Will Salgado? Bueno, en realidad, no lo sabemos. Ahí, esa historia solo es de ellos, ¿verdad? Ellos saben qué es lo que sucede, ¿verdad? Porque en un momento escuchamos cómo lo decía mi amigo y después ya su enemigo. Bueno, no sabemos en verdad qué estará pasando. Por eso dice Will Salgado. Si lo dijo ahí en un momento en el cual estaba molesto porque yo dije que las listas que habían presentado eran pajaritos, que eran falsas, dice él. Entonces, quizás por eso estaba molesto y yo lo perdono, dice Will Salgado. Pero si no es así, si es otra cosa, dice, y se me continúa, bueno, tratando de cucar, dice. Entonces, él va a tener que soltar, dice, la sopa y va a revelar cosas, dice, que él sabe. Así es que, ¿qué sabrá Will Salgado? ¿Qué lo va a dar a conocer si es que lo continúan cucando? No sabemos, ¿verdad? Así es que díganme en los comentarios qué es lo que piensa usted de las declaraciones que le ha dado. Ahora, le estaban preguntando si considera Will Salgado a Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, como un enemigo. Porque ya mencionó Will Salgado que él sí tiene enemigos políticos en este momento. Pero ahí acaba de decir que Ernesto Castro no es su enemigo político, para nada. No dijo, él dijo algo de mí, pero también yo dije algo de él. Así es que ahora lo que queda, dice, es que ambos nos quedemos callados. Es prácticamente lo que estaba mencionando Will Salgado. Bueno, ahora vamos a ver quién sí mencionó en esta entrevista que es enemigo político de él. Es decir, de Will Salgado. Él reconoce y dice quiénes son. Y pone ahí en primer lugar a Natan Bakis, así como también a Romeo Lemus. Ahí los pone como sus enemigos políticos. Los enemigos que yo considero son las personas que se ponen a criticarme sin fundamento. Por ejemplo, este señor Natan se ha puesto a inducir a personas a que hablen mal de mí, a que digan cosas feas de mí. No fue una vez, sino que varias veces. Romeo Lemus igual. Y son personas que yo les he hecho favores y que les ha ayudado mucho. Sin recibir nada a cambio, solamente por ayudarle. Bueno, mire, por ejemplo, Natan Bakis. Yo sé que es chero suyo, a usted le duele cuando lo menciona. Aparece mencionado en un lado que recibe dinero. Aparece mencionado en la ONG que recibe dinero de Carvallo. Y defiende a Capayas Pada a Carvallo. Entonces, dice uno, pues, si lo defiende a Capayas Pada, entonces, algo de cierto debe haber en la publicación. Porque dice el presidente Pune. Vaya, vaya, vaya. Ahí tienen, esas son las declaraciones de Will Salgado. Esos son los enemigos que él dice que tiene. Los enemigos políticos, aquellos los cuales, bueno, hablan de él sin saber nada prácticamente es lo que dice, ¿verdad? Es decir, menciona que Natan Bakis y Romeo Lemus lo critican sin tener fundamentos para ello. Eso es lo que está mencionando. Es por eso que dice que esos sí son sus enemigos políticos. Dios me guarde. Así es que de esta manera es como Will Salgado se encuentra mencionando que Romeo Lemus y Natan Bakis son sus enemigos políticos. Porque en todo momento lo están atacando y sin fundamento. Pobre cosita fea. Eso es lo que dice Will Salgado. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es lo que piensan de esto? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que piensan de todo? ¿Qué es lo que piensan que está pasando entre Will Salgado y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro? ¿Por qué se dijeron lo que se dijeron? Además, también, ¿qué estará pasando con Natan Bakis y Romeo Lemus, que se encuentran, según las declaraciones de Will Salgado, atacándolo? Y que por eso los considera sus enemigos políticos. Una vez más, por atacarlo sin fundamento según sus palabras. Díganme ustedes, ¿qué es lo que piensan? Así es que, acá, si les pareció este segmento informativo, dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.